Aviso importante, voy a regalar Rose todos los días, todos pero que todos los días a suscriptores, solo a suscriptores y suscriptoras fieles que sean suscriptores de verdad Como pueden participar tienen que suscribirse a este canal, a Team Rainbow, a DJ Blossy Bajo, DX y comentar en todos los canales y en mi grupo de Roblox Participo su nombre de Roblox y si comentan en todos los canales y en mi grupo de Roblox va a ser más posible que uno de ustedes gane Bueno, esto lo voy a estar haciendo todos los días, todos los días voy a regalar Roblox, pueden participar de esa forma y yo voy a chequear en Youtube si de verdad son suscriptores o no Y comentenme su nombre de Roblox aquí en los comentarios para ellos saben, pero bueno, así van a poder participar por unos Roblox, tienen que ser suscriptores obligatoriamente Porque si no se suscriben no les daré Roblox, ahora si, vamos a darle, vamos allá Bueno, bueno, y además del sorteo que voy a hacer todos los días Roblox, también voy a dejar un código en todos los videos escondidos No va a estar escrito siempre, a veces va a estar escrito, a veces en algunas palabras, a veces lo voy a decir con mi boca Así que tienen que estar muy pendiente y ver el video completo, el primero que lo encuentre y me lo comente aquí o en mi grupo de Roblox En uno de todos los canales, en Team Rainbow, DJ Blossy, BajoDX o en este canal o en mi grupo de Roblox Será el ganador de los Roblox, le daré 5 Roblox si lo encuentran, así que búsquenlo en cualquier video Antes de seguir con el video, si ustedes se quieren ganar unos par de Roblox, unos poquitos Roblox, no son muchos Pero si se quieren ganar que sea unos 5 o 10 Roblox completamente gratis, tienen que unirse a mi grupo de Roblox Estar suscritos al canal, recuerden, importante suscribirse porque si no están suscritos no les daré Roblox Tienen que suscribirse y comentarme en los comentarios o en el grupo su nombre de Roblox Aquí en el grupo o en los comentarios me comentan su nombre de Roblox y pongan participo Voy a estar dando Roblox todos los días, voy a dar 5 o 10 Roblox todos los días por la mañana Así que pendiente aquí, chequen aquí siempre que si tienen Roblox ya saben que se los di yo Así que voy a estar dando Roblox todos los días a personas de mi grupo que estén en mi grupo Participen Hola, hola, que tal, queridos amigos, hoy me encuentro aquí un nuevo video de Adopt Me Y bueno, bueno, hoy lo que les voy a enseñar es donde voy a conseguir el huevo de dinosaurio Ya que muchos se están preguntando donde conseguirlo o si va a costar Roblox Muchos creen que va a salir a costar un Roblox aquí Lo siento aquí Wow, que pasa, no me deja, ahí está aquí Pero no, no va a salir aquí Así que vamos a ver donde es que va a conseguir este huevo de dinosaurio Bueno, bueno, bueno Pues aquí se va a conseguir Bueno, bueno Aquí se va a conseguir chicos y chicas Se ven aquí Aquí exactamente donde están los huevos de canguros se van a conseguir Pues bueno, como les decía, ahí se va a conseguir así que pendiente Tienen que guardar dinero Yo apenas tengo 400 ya que me lo estoy gastando todo en el mono Estoy tratando de conseguir las cosas del mono, mono legendario y todo eso Pero bueno, no me he podido guardar mucho dinero Y yo les recomiendo que guarden desde ahora Pese a guardar para conseguirlo Ahí está chicos, va a salir aquí exactamente ahí Y cuesta dame el 750 Yo quisiera que lo bajen a 500 Yo creo que en 500 estaría bien En 500 o 650 Esta es mi opinión Pero bueno, ahora sí, hasta aquí este video Adiós